Salina Para producir sal, los elementos con los que trabajamos son la luna, el viento y la mar. Una salina es la instalación donde se cristaliza el agua de mar para producir sal. Aquí en la Salina del Carmen tenemos dos niveles. El primero es el frío o primario, que es donde llega directamente del mar. Ahí se pasa una luna o dos lunas hasta que coja más salinidad. Ya pasa al secundario o caliente y aquí como máximo conseguimos unos 15 grados, 18 grados máximos. La polmelación de caño lo llevamos a los cocederos. Ahí en un periodo de 20 días ya cristaliza. De ahí pasa a los balaches, donde acopiamos la sal dos o tres días, hasta que pierda la gran parte de humedad. Y de ahí ya pasa al interior del almacén, que ya sería el secado final. Y ya directamente sería para el consumo. Nosotros la separamos en tres tiempos de cristalización. Sacamos flor, escama y urasa. El primer tiempo sería la cristalización sobre el agua, en contacto con el aire, que sería la flor de sal. Es la sal más fina, también se coge muy poca cantidad. Esas laminitas, pasados de 10 a 15 días, cristalizan un milímetro. Esa es la escama, es el segundo tiempo. Ya cuando la vas a recoger, pasados los 20 días, 22 días, esa sal ya lleva sumergida mucho tiempo, cristaliza como gruesa. Es el tercer tiempo de sal. Las salinas del Carmen son las únicas que tienen el proceso de entrada de agua sin usar bomba o maquinaria alguna. Y la recolección, por supuesto, es artesanal. Las salinas del Carmen son las únicas que tienen el proceso de entrada de agua sin usar bomba o maquinaria 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 de agua sin usar bomba.